La FURIA PAMPERA 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 Creo que va a ser un lindo partido para la afición que ojalá llegue al estadio, ojalá sea en buena cantidad, creo que el apoyo de ellos es bueno para nosotros y para poder rendirles quizás o buscar el triunfo. Un saludo para la FURIA PAMPERA y para las personas que visitan la página de la FURIA. Un saludo para la FURIA PAMPERA que ahí anda siempre con nosotros. Gracias. Y a los que visitan nuestra página, hacer comentarios sobre lo que les gusta o no les gusta y así poder mejorar todo. Gracias. 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 Gracias.